Feliz Navidad para todos, esperando que la hayan pasado bien, regocijado en familia y que todos hayan tenido una cena en el nacimiento del Niño Dios a plenitud. Y que de esa misma forma se inicie una nueva etapa con el nuevo año que ha de venir ya próximamente, finalizamos el año 2023 para darle paso al 2024. Y fíjense, tuve una experiencia este fin de semana en la cual pudimos compartir con una cantidad de niños que fue verdaderamente una actividad que me llenó de satisfacción porque, caramba, hay gente que se ha dedicado al otro y es el caso. Y yo le voy a mandar unas imágenes a la producción para que, por favor, me las publique, la ponga para que ustedes vean de qué se trata. Son un grupo de niños que Luis Esther ha decidido cuidar, llevarle un mensaje y sobre todo de familias poco pudientes que han pasado vicisitudes. Me explicaba ella que hay niños cuyos padres, un padre murió porque mató primero a su mamá y después se suicidó. Hay otro que hizo lo mismo, ese está preso. Y de esa forma uno se ve involucrado en una realidad de seres humanos. La tragedia humana. La tragedia humana. Esa es la palabra de mañana. Vamos a ver si colocamos. Pero en realidad, mi sobrino Leo, hijo, Leo Dani Mercedes, hijo de mi hermana Irka, mi sobrino, hizo la labor y pudimos ofrecerle un almuerzo a estos niños, a esa familia y a la vez juguetes. Ahí está el momento en que estamos ayudando. Y mire la protagonista ahí. Hay un video en el que ella habla a esos niños y me gustaría, discúlpame que mandé, parece, todas las fotos. Ahí está el momento que ya después del almuerzo se le entregó juguetes a los niños. Y eso había una alegría en ese lugar. Si posible poner el video donde ella está hablando. Qué bonito. No, ese soy yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, nada más. Vamos a escuchar. Sí. Búscate donde está hablando ella. Bien. Entonces, creo que de esta forma sí se retribuye y se devuelve un poquito de lo que la vida a otros no ha dado. Y esta es una labor. Mi hermana Irka, junto a un grupo de amigos, estuvimos ahí. Que fue una, es una iniciativa que cada año se va a llevar en la comunidad del centro comunal de la urbanización Cordero, con niños del Valle y de toda esa comunidad. A ver si está el video. Sí, está dentro de todos los videos. Ahí, déjame ver. Vamos a ver. ¿No tiene eso? Ah, ya. Pues, verdad. Entonces, tengo, tienes razón. De todas maneras, yo lo voy a buscar aquí y se lo voy a enviar. Ahí estoy dando unas palabras y pidiéndole a los niños. Bueno, qué paciencia que hay regalos para todos. Incluso, ella guardó parte de los regalos para llevarlo a algunos niños en el hospital. Y esto fue una mañana, un mediodía muy, muy bonito. ¿El Rue Mayorita fue eso? No, eso fue en el, un centro comunal que hizo en la urbanización Cordero. Ah, ok. Cerca de Gesemaní. Ya. De la urbanización Gesemaní. Y esto, gracias, por eso hay unos letreros atrás que dicen, gracias a tío Leo, es Leo Dani, el hijo de Irka, quien hizo el aporte y nos pidió que, que realizáramos la actividad y lleváramos a una comunidad. Y, Marí, Luz Estén, que es ella, es la madre de esos muchachos y de esa comunidad. Tiene 40 años en eso. Sí. Todo el mundo la conoce aquí, la mujer de la iglesia. Y de, de una labor encomiable en favor de los demás. ¿Quién, quién subvenciona este centro? ¿El Estado? No, ella nos recibe más que de la beneficiencia pública, de los amigos, así como nosotros. Y yo creo que debemos de aportar. ¿Qué te estamos yendo? O sea, cuando eso debería cubrir el Estado totalmente. Correcto. El CONANI debiera de tener una subvención a centros que no pueden ellos sostener. Claro, así exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque no está la infraestructura humana, no tienen los lugares. Pero, figúrense ustedes, a mano pelada. Esa señora debería tener ella un sueldo. Sí. ¿Verdad? Un personal para eso. Para eso. Y además, el dinero para el gasto general. General. De los niños. Entonces, hay otros casos que conocí ahí de una madre joven que el padre de sus hijos lo quiso matar y está guardando prisión actualmente. Y me dijo que están buscando la manera de soltar. Y ese es su gran temor porque la mataba casi a golpe. Óigame eso, a golpe. Y todo eso es una realidad de la desgracia humana que nosotros debemos de hacer nuestro aporte y ayudar a salir de esa situación. Entonces, la política. La política hace que nos involucremos en muchas de estas actividades. Pero, a sinceridad, debe ejercerse en la cotidianidad, no en ocasión, sino en la espontaneidad de saber de llevarle a alguien un sustento. Pasa con los sacerdotes en las comunidades que hacen una labor encomiable. La iglesia católica. Viven de los feligreses. Son seres humanos. Tienen necesidades. Usan desodorante, zapato, ropa. Y no tienen salario. Es decir, que su labor pastoral y para lo que recibimos como sociedad de apoyo de ese psicólogo espiritual, que es en principio, digo yo, los sacerdotes. Hay que acercarse y llevarle para el sustento, porque de ahí ellos hacen otras labores. Lo mismo pasa con este centro. E insto a todos a tener ese espacio, ese momentito, y de sacar un aporte para que esto continúe. Para que eso continúe. Y vuelvo y repito, mi sobrino Leodani, que ha entendido que no solamente es trabajar y ganar dinero, sino también desprenderse y aportar. Qué bueno que tenga esa voluntad desde su posición como empresario. Y nosotros nos sentimos orgullosos por esto y que no haya permitido compartir y llevarle este aliento, esta Navidad a este grupo de niños, a este centro. Y, sobre todo, que con ellos los juguetes. Sí, les da mucha felicidad a eso a los niños. Y eso, imagínense ustedes. Y estaban para elegir. Ellos mismos elegían lo que querían. Qué bien. Y, de hecho, fue el inicio de mi resurgimiento como candidato a la regiduría por San Francisco de Macorís. En la boleta alternativa del Partido Reformista junto a otros partidos que conformamos la coalición de 13 propuestas, 13 regidores, dentro de los cuales me encuentro yo, Francis Rodríguez, en representación de mi partido, la Fuerza Nacional Progresista. Mi legado, mi trabajo está ahí, en el ayuntamiento. Está más que conocido en mi labor municipalista. Y quiero volver o regresar a la sala capitular para darle continuidad a esa gestión. Hay que recordar que el regidor no es administrador. El regidor no tiene función administrativa, sino una función legislativa o normativa del municipio. Las normas que habrá de gobernar el alcalde, que en este caso es el candidato del Partido Revolucionario Moderno, como Alex Díaz. Estoy anunciando que nosotros somos candidatos a la regiduría por la boleta alternativa del Partido Reformista aliado al PRM. Y donde la Fuerza Nacional Progresista pertenece a esa coalición, coalición que no tiene otro candidato que no sea Alex Díaz. Y de esto voy a hablar más adelante con los objetivos de los cuales le vamos a proponer como candidato y como partido para así asumir una campaña con el propósito que en el febrero de 2024, apenas dos meses, habrá de asumir el candidato del PRM dentro de la propuesta y así a darla a conocer a los demás regidores, porque de lo que depende esto es de hacer una gestión en favor de San Francisco de Macorís. Proyectar, hacer los proyectos, sobre todo el de tránsito de esta ciudad. La modificación quizás de las vías de comunicación interna y sobre todo aquellas soluciones viales para devolverle un poco de movilidad y de seguridad a la ciudad de San Francisco de Macorís. Espero que se entienda que la labor de un regidor es la de fiscalizar también y la de orientar a una gestión de transparencia y sobre todo de control social, porque el ayuntamiento tiene la responsabilidad de la organización del tránsito urbano, pero también tiene la responsabilidad del urbanismo, porque Planeamiento Urbano tiene la obligación de evaluar para dar a la sala capitular a aquellos, aquellas informaciones de los proyectos que se pretenden aprobar. Y he visto, lamentablemente, construcciones que sobrepasan los límites legales y de verdad me está preocupando, porque siempre he dicho, si no hay una visión de Planeamiento Urbano, seguiremos creciendo de forma salvaje y simplemente se le está dando oportunidad a los capitales que se desarrollen en el tramo de San Francisco de Macorís. Bien, gracias señor candidato. Seguiremos hablando del tema.